Ya, se lo damos en 3, 2, 1... ¡Suscríbete a la exhibición! ¡No me quedan abajo de chibolo, huevón! Mano, se empeña de cristal y viene con la cara de Cusqueña Con Cusqueña, puño de cristal a ganar, hoy día te enseña Y tú eres Gino, a la firme que te da yo me convierto en el nuevo Asentino Oye mano, divertido, no vas a ganarme porque eres un mantenido Miren como viene vestido mi amigo, ese outfit niño condado se va de viaje a Estados Unidos Ya han visto como este ha vestido, este niño ha manerao, se ha vestido de rosao A la firme te ha vestido como un amariconeao Mano, para eso empiezas, mano porque eres lo que haces a mi causa Casino de Fresa Me da pereza, Maron, no se que chucha tu tienes en la cabeza Casino de Fresa, se compra la ropa, me escucha tu madre, acaso como se viste te interesa Acaso te interesa, se empieza desde abajo, pendejo, así se empieza Quítate la legaña, que este huevón ha venido vestido como si hiciera drill en España Y con mi causa Gus, que es color, la parte marrón del mus Que el único es sano, pero la firma está en movimiento urbano Y este huevón ha venido con el pantalón de tu abuelo que murió hace 5 años El mestizo es un arte, lo dice mi causa Gus, cuando ahora hamburguesa de carne Es hamburguesa de carne, ser cholito es un arte Y encima hablas como pendejo, primero mírate al espejo Y encima está viejo, y te lo digo hermano porque la firma hace más pendejo Hombre, porque dice que se mira al espejo, si es tan feo que se mira al espejo Y el espejo le dice, puta que pendejo Ya que me gana, tú vienes de cristal, y este huevón tiene cara de que su viejo se mechaba tomando brama Última Ya pey y este se la crea, y este se mira al espejo y su reflejo se voltea ¡Hijo abonejo! ¡Magadín! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!